Esta noche está buena para irnos de fiesta Mi bonita princesa Tengo la luna y tu cara bella No me hace falta más Una guitarra que haga Lo amor que suene La palma que haga Lo fanpare Guitarra que haga Lo amor que suene La palma que haga Lo fanpare Y suena pa, 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 pa Lo fanpare Pa, 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 pa You want my game Tengo una llamadita mandando mensaje texto Si la cosa se complica inventas un pretexto No ha de ni legaría Tú no quieres besar con él Te va a llorar conmigo Tú quieres ser mi mujer La mujer bandera, bonita sin vela, yo no pido tanto, solo vete cuando que me dé un besito que me quiera Es una realidad, eh, 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 yo quiero estar con ella Y cuando se activa mi nena, siguiendo el ritmo lidera, con sangre la piel en la acera, rompiendo el lanzo, este no se va Va calentando más, y el DJ le va de ahí, un poquito más allá Una guitarra que va Cuando me bailas, cuando me mires, cuando me besas, tu amor se sube hasta la nube y a mi cabeza Y bailando así, no sé sentir que yo voy Desde Panamá hasta Brasil, Venezuela hasta Medellín, de Miami hasta Madrid, Samba y Soka, tengo pa' ti si quieres más Vas, el DJ le va, va, no me hace falta más Va, yo hay montaña, la única Predicador Yeah Chau 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 ni radio